Yo soy la reina de reinas y soy del mero Jalisco Mi corona es de la blanca, de esa que llaman perico Y la carro a todas partes, no le sacateo al peligro Gran línea de San Isidro, te he cruzado más de cien Mis trenzas sirven de clavo y que algo lleven o creen El perro nunca me ladra, soy cariñosa con él Al perro le aviento un hueso, al migra un coqueteo Me dice pa' dónde vas, le digo voy de paseo Dice me siento feliz cada vez que yo te veo Y también las mujeres pueden... Me cae Yo soy la reina de reinas y con orgullo lo digo Aunque me dicen trencitas, algunos de mis amigos Ven algo raro en mi pelo, quieren saber el motivo Yo no ando de valentona, cosa que sirve de estorbo Mi arma es más peligrosa, pero no contiene plomo Cuento con otro atractivo, que hago que muerda en el polvo Ya con esta me despido, yo soy la reina de reinas Pero ninguno se agüite, ni suspire con tristeza Mejor a dientes y un pase de lo que traigo en mis trenzas ¡Sale!